Estamos sobre una de las áreas más altas del yunque, el Pico Piedra. Desde aquí se puede observar todo el litoral este de nuestra isla y parte del norte. La vista es increíble. Se respira un ambiente de paz, tranquilidad y esto no es apto para cardíacos. Se puede observar la escarpada montaña con su vegetación. Nos encontramos a una gran altura de más de 2.000 pies. Vamos a un par de 2.000 pies. Seis un par de 3.000 pies. Tras la escarpada montaña con el prión. Seis un par de 3.000 pies. Seis un par de 2.000 pies. Seis un par de 3.000 pies. Seis un par de 3.000 pies. Peñezes todo el río. Seis un par de 3.000 pies. Seis un par de 2.000 pies. A lo lejos se ve el mar y la costa de Luquillo. ¡Suscríbete al canal!